Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. Bueno, pues yo digo que son 10 días extraordinarios y maravillosos en donde se une la luna nueva y luego viene el cambio de luna creciente en donde todo lo nuevo que se está procesando ahorita, maravillosamente energético, es bueno. Pero más bueno porque después viene la luna creciente, todo empieza a crecer de los decretos, las situaciones, de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás programando, ya sea dinero personal, cambios de trabajo, cambios de situaciones energéticas, negociaciones en general. En general, lo único que sí debemos de tener muy en cuenta es el proceso un poquito lento, no con la rapidez que esperas que se te estén dando las cosas, ya que Mercurio Retrógrado va a continuar y no se va hasta el 14 de mayo aproximadamente. Así de que debemos de prestar mucha atención a lo que tenemos de compras, ventas, negocios, firmas, contratos, situaciones, lo que hemos estado hablando. Poner mucha más atención. Todo chécalo dos, tres veces más para que no se te vaya ningún detalle por la lentitud y las cosas que se están manifestando. No son malas, son buenas definitivamente. Todo proceso es para hacerlo. Lo que tú ya venías haciendo con anterioridad es para continuarlo, pero no para procesarlo. En caso de que lo proceses, hay que checar, hay que checar, hay que checar. El amor viene con mucha abundancia en muchísimos signos y el amor está bueno en el aire. Amor, 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 mucho amor. Si tú quieres que tu pareja regrese, tienes que estar en el decreto. Yo les invito para que no se queden cruzados de brazos, que no se queden esperando esa llamada, sino que tomes acción. Ya que el amor se está proyectando en un alto grado maravilloso, pues toma acción. ¿Sabes qué? Toma la decisión de llamar, toma la decisión de decir quiero, toma la decisión de decir qué está pasando, toma las decisiones porque eso es algo bastante energético que te lleva a puntos bastante buenos. Dentro del amor, sugiero para muchas personitas de todos los signos que no estén utilizando los celos porque los celos son inseguridades tremendas que trae. Mejor es hablar de frente con tu pareja, escuchar cuáles son sus puntos de vista y llegar a conclusiones del amor. Habla las cosas de frente, no lo hagas esperando nada, nada de nada. La creatividad está en muchísimos signos zodiacales, con muy buenas imaginaciones, muy buenas ilusiones, que al tenerlas en la mente todo se te va a dar por añadidura y todo lo vas a estar manifestando perfectamente bien. Así de que, pues adelante porque las energías están hermosísimas con luna llena, el sol procesando con mucha energía en Tauro y viene un proceso abierto para la luna creciente. Aprovecha todo, todo, todo lo que se da para que lo goces. Definitivamente vamos a ver cómo comenzamos con Aries. Aries, esta independencia que sientes ahorita es el poder maravilloso para ejecutar, para decir, para llevar a cabo. Aunque, pues, aunque tú sabes que las cosas están lentas, pero si tú estás programando ya situaciones desde ahorita, definitivamente las cosas se te dan. Energías cósmicas que están directamente para Aries para dar abundancia de dinero. Todo lo que tú estés dando y procesando se regresa a ti al 100% y esa es una abundancia. Abundancia, pero grande, grande, grande. Muy buenas relaciones familiares y vas a tomar decisiones sumamente importantes para favorecerte a ti y favorecer a todos los tuyos. Así de que, pues, Aries, pues toma energías positivas. Llévatelo con mucha paz, con mucha tranquilidad, porque sí vas a estar muy de acuerdo en continuar y no te vas a detener. Te están diciendo esta carta, fluye, fluye, no te detengas. Ten más confianza en ti misma, ten más confianza en ti mismo, porque todo va a estar procesando y caminando. Claro que después viene mayor rapidez, pero todo está perfectamente bien contigo. Cambios de trabajo en Aries que quieren dejar su trabajo, lo van a hacer, lo van a procesar y lo dejan. Lo dejan totalmente y quieren una independencia diferente. Yo veo cosas nuevas para los que tienen su trabajo, veo cosas nuevas en su trabajo. Así de que es el momento de decretar con muchísima sabiduría lo que tú quieres en este momento para ti. Y todo llega con muchísima paz, con mucha tranquilidad y te va a hacer sentir confianza. Así de que analiza dos, tres veces, checa dos, tres veces, observa dos, tres veces todo lo nuevo que estás haciendo. Y ante todo, Aries, cuida tus impulsos, este, contrólalos, porque la abundancia y la buena fortuna está contigo. Así de que hay que estar muy, pero muy al alba. Carta superior, carta maravillosa que no se equivocan. Las cartas jamás se equivocan. Trayendo esas energías bastante energéticas contigo. El sol en Tauro que está proporcionando el sol en Tauro. Pues muchísima fuerza para todos los demás. Vas a andar muy activo, vas a andar muy activa, demasiado energética y vas a querer más y más y más. Tauro está procesando a más situaciones, a más cosas. Y lo más grandioso y maravilloso que no hay límites, no hay barreras, sino acciones. Vas a estar más perseverante, insistiendo las cosas que tú quieres. Lo único que sí yo veo en Tauro es que no debe de estar terco o terca o con necedades en situaciones negativas. Yo digo que mejor hay que impulsar para realizar con mucha imaginación las cosas que procesan contigo. Mucho amor, mucha pasión, mucho compromiso. Y hay, por ejemplo, amores fuertes, energías fuertes como un escorpión con un Tauro, pero el amor los hace cambiar, los hace procesar. Un amor de ternura, de amor, Tauro procesando la gran importancia de su corazón. Quita los miedos para hacer cosas que no te corresponden. Todo lo contrario, yo digo que todo es importante para ti y no hacer caso a comentarios malos y malintencionados de otras personas, porque si estás prestando atención en estas cosas y vas a insistir demasiado en lograr las situaciones. Definitivamente hay mucha ilusión. Todo lo que estés procesando con tu imaginación se va a dar perfectamente bien, ya que todo está fluyendo a tu favor con grandes energías que están adentro de ti. Pues momento de imaginarte momentos de gran ilusión para que todo se procese contigo. Para mis queridísimos geminianas y mis géminis, conocimientos extraordinarios que se están procesando directamente del sol contigo, la luna contigo, hay conocimiento nuevo y estás analizando, estás observando todo aquello que te conviene. Claro, géminis siempre busca su conveniencia. Checa muy bien todas las decisiones y recuerda que Mercurio Retrógrado te va a llevar un poquito más lento, pero géminis estás en un puntazo, pero lo que ya vienes haciendo, que ya venías procesando antes de que entrara Mercurio Retrógrado, lo vas a continuar y los resultados van a ser bastante positivas. Espera a que Mercurio Retrógrado salga el día 14 y las cosas se van a ir. Bueno, como te lo está indicando esta carta con un potencial extraordinario y muchísimo más rápido. Todo se va a procesar con mucha inteligencia porque vaya que tu tercer ojo, tu sexto sentido está bueno, maravilloso. Todo se realizará muy adecuadamente. Si te estás dedicando a buenas ventas, a buenas negociaciones, después de Mercurio vienen las noticias extraordinariamente buenas. Como también se te están proyectando buenas las relaciones familiares y las relaciones sociales con mucha paz, con mucha armonía, con mucha alegría. Y yo digo que sigas con esa felicidad que tienes por naturaleza y diviértete. Todo saldrá perfectamente bien y todo lo estás haciendo muy, pero muy maravilloso para seguir adelante. Para mis queridísimos cáncer maravillosos, esta carta te dice adelante, 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 porque los nuevos comienzos están al día, están al alba. Todo fluye espectacularmente con cáncer. Eso sí, tus decretos son firmes y se te están dando conforme tú los estás pensando. Así de que asegura todo con mucha alegría porque la luna nueva te está aspectando perfectamente bien, pero te vas a destapar más con la luna creciente. Marte, que está contigo, te está dando mucha fuerza de poder para hablar y vas a dar pasos seguros para seguir caminando y procesando lo que quieres. La seguridad está completamente contigo y yo digo que sigas, que sigas con ese poder maravilloso. Estás de guerrera, estás de guerrero, haciendo y buscando lo que dices, esto es mío y yo te aplaudo. Así de que vienen viajes de negocios muy favorables para los cáncer que lo van a hacer perfectamente bien, con muy buena remuneración económica. Eso sí, cáncer, pon mucha atención a los mensajes del universo, de los ángeles, de los maestros, porque sí te están llegando mensajes que debes de prestar muchísima atención. Claro que todo está a tu favor. Todo te favorece en lo personal, en lo laboral, en lo profesional y vas a adquirir equilibrios mentales bastante generosos y vas a poder seguir adelante. Para mis queridísimos Leo y leoncitas, bueno, la chispa de la creatividad te dice esta carta. Muchísima inteligencia, ni todo sigues procesando con una luz totalmente dorada. Energías, bueno, ¿qué te puedo decir? Dinero, dinero, dinero en abundancia que se está procesando con Leo. Estás cambiando, estás proyectando, estás llevando a cabo hasta el trabajo, lo estás modificando porque sabes de antemano que todo te está saliendo bien. Trabajos nuevos que vienen contigo en las relaciones laborales y profesionales te está yendo muy bien y esto te va a dar como mucha paz, como mucha tranquilidad. Sobre todo hay que estar al pendiente de tanto dinero que va a estar fluyendo con Leo, pero para que tú hagas un equilibrio en tiempo presente. No me dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy y todo lo que más te debes de concentrar es hacer un balance entre lo que entra de dinero y lo que gastas. No gastes de más porque la abundancia está contigo, adquiérela, pero equilíbrala. Gran talento, muchísima inteligencia, muchísima creatividad y todo se está llevando a cabo para analizar las cosas, pero quiero que las estés haciendo. Todo en este tiempo que te están diciendo de mucha luz, de mucho proyecto. El tiempo es maravilloso para ti, pero no estés hablando lo que estás creando o lo que vas a hacer porque hay gente malintencionada que no quiere que sigas proyectando cosas maravillosas, pero tú calladita te ves más bonita. Calladito te ves más bonito, mucha alegría, armonía, abundancia, trabajos nuevos para procesarse en una energía de mucho potencial. Para mis queridísimos Virgo, wow, qué maravilla de carta, energías planetarias, bueno, que se realizan y están surgiendo, están moviéndose, se están canalizando, todo para favorecer a Virgo. Júpiter en Aries que está hasta el 16 de mayo te está impulsando para seguir adelante y seguir, bueno, en esta alianza que tú estás formando, mucha intuición, mucha percepción y aunque algunos tienen sueños premonitorios, pero otros sin necesidad de dormir, están llegando pensamientos para procesar extraordinariamente sorprendentes, así de que quieres estar haciendo cosas diferentes y lo vas a ver, pero lo vas a lograr. Definitivamente hay muchísima ambición en Virgo y el dinero está fluyendo contigo por la creatividad tan grande que traes y claro que lo estás haciendo como muy inteligentemente y hay dinero que fluye, que fluye, que fluye para Virgo. Ve tus conveniencias de vida, actúa y bueno, las ganancias en lo que estás haciendo están bastante favorables para hacer lo que tú quieres. Para mis queridísimos Libra, bueno, una adaptabilidad sumamente increíble, Libra, estás adaptándote, ay, pues a ti no te cuesta trabajo, eres bien light, pero eres energética, eres energético. Libra mucha alegría, mucho bienestar, mucho reconocimiento porque todo está a tu favor y tú dejas vibrar, dejas vivir, dejas hacer, te adaptas a cualquier situación que se te está presentando en todos los aspectos de tu vida, físico, mentales, emocionales y hasta los espirituales. La adaptabilidad está al 100% contigo y las cosas se van a procesar de mayor calidad y mayor frecuencia vibracional, todo te llega cuántico, así de que la alineación de los planetas están favoreciéndote al 100% y eso sí, te toca fluir, te toca caminar y yo no veo barreras para Libra, al contrario. Si las cosas se están caminando con lentitudes por mercurio retrogrado, pero sí se te están dando, a pesar de que eres un signo totalmente de viento, te vas a mover como pez en el agua porque todo proceso lo estás haciendo perfectamente bien y fluyes, fluyes. Yo te veo con mucho movimiento y el movimiento dices, ah, se está manifestando lento, pero yo voy a seguir caminando y los resultados son excelentes. Antes del cambio de la luna nueva a la luna creciente vienen energías muy favorecedoras para ti hasta el final del mes, así de que todos estos días vas a manifestar mucha felicidad, alegría. Todo te va a llegar y te está llegando demasiado positivo. Para mis queridísimos escorpiones y escorpionas, bueno, lo que más te están pidiendo escorpiones que vibres en una frecuencia de alegría, de felicidad y de gran entusiasmo. Entusiasmo definitivamente hay cambios muy favorables porque has hecho cambios a tu favor y eso te lleva a muy buen humor como te lo está proyectando esta carta. Traes el sexto sentido muy desarrollado, tu tercer ojo, bueno, visualizando todo con una intuición, con una percepción que eso sí, nadie te gana a todas estas situaciones maravillosas que siempre se procesan en grande con escorpión. Lo que piensas de escorpión está sucediendo y así vas a seguir haciendo las cosas y vas a traer una comunicación en más que extraordinaria. Pues la comunicación te lo dicen aquí es una de las bases principales contigo y todo lo veo perfectamente bien. Muy favorecida, muy favorecido y con una gran capacidad para adquirir todo, todo proyecto que traes ahorita en este momento, todo se te da por añadidura. Habla apropiadamente o estás observando, estás analizando, estás muy callada, muy callado y estás actuando con esta luz de la comunicación porque en el momento que tú hables las cosas se van a asegurar y antes de hacerlo, checa primero para que todo funcione como está en tu mente y con el poder de que traes en este momento. Traes mucha seguridad y mucha alegría porque te están diciendo alegría con comunicación, excelente mancuerna para seguir procesando. Para mis queridísimos sagitarias y sagitarios, wow, de bonito porque estás tan exacta, estás tan exacto en cosas que están sucediendo que donde pones el ojo, pones la flecha. Así, con esa concentración y esa maravilla de que todo lo estás procesando perfectamente bien. Todo lo actúas con mucha suspicacia, con mucho talento, muy con ojitos, muy abiertos. Todo lo que traes lo vas a poner en práctica y te vas a favorecer. Los beneficios son y serán muy fuertes para ti y sobre todo también para las personas de tu entorno. Eso te hace sentir felicidad y sobre todo seguridad. Pues yo digo que tu mentalidad trabaja en forma superior porque lo haces, bueno, en una transformación total energética y vibracional. Definitivo, estás transformando absolutamente todo y lo haces con mucho poder. Yo digo que sigue superior y vas a seguir superior. La economía te va a seguir fluyendo. Estás haciendo cosas económicas que sí veo por ahí como querer comprar un carro nuevo o estar progresando en cosas que quieres comprar posteriormente. Traes una agudeza bastante firme y eso te va a llevar a pasos buenos. Buenas relaciones de negocios, buenas relaciones familiares y tienes y llega trabajo en grande con dinero, dinero, dinero en abundancia. Y aparte tienes que decretar abundancia para que te llegue más y más y más. Hay buenos canales de prosperidad contigo y sé que lo vas a hacer y sé que lo vas a estar proyectando. Definitivamente que sí. Para mis queridísimos Capricornio, la luna está a tu favor. Definitivamente la luna te está dando grandes proyecciones y te vas a abrir mucho más con la luna creciente. Estás en una proyección maravillosa en ti Capricornio, Capricornio, está la fuerza, está la inteligencia, está la capacidad, está la astucia para poder dar y recibir todo lo que estás haciendo de proyectos. Pero se te va a venir más y más y más y más y más en una abundancia maravillosa. Yo digo que las buenas relaciones que estás llevando ahorita te van a ayudar a cosas muy benéficas. Sintiendo mucha liberación vas a poner en práctica relaciones de trabajo, de negociaciones. Y yo veo por ahí que los familiares, bueno, apoyan todas las decisiones que estás teniendo y que estás haciendo. Si te dedicas a compras, ventas, las negociaciones están fluyendo al 100% y todo fluye con grandes beneficios. Avanzas, avanzas con mucha facilidad y hay canales nuevos de abundancia. Así de que momento de actuar, porque si te está llegando y te está fluyendo dinero, dinero, dinero maravilloso que está fluyendo con Capricornio. Capricornio, aprovecha la luna porque la luna si te está proyectando grandes beneficios. No veo yo que te detengas por nada. Lo único que tienes que hacer es sentir mucha seguridad en ti misma, en ti mismo, porque pues veo que no le vas a hacer mucho caso al Mercurio retrogrado, sino que vas a seguir con negociaciones que traes en mano. Pero eso sí, sí te vas a dar cuenta en cuanto salga Mercurio retrogrado, que es en mayo. Y ahí, bueno, te vas a liberar, como dice esta carta, dando toda acción maravillosa para procesar, pues grandes proyectos. Yo te veo perfectamente bien ubicada, perfectamente bien ubicado y vas a seguir adelante, adelante, adelante. Definitivamente fluye. Para mis queridísimos Acuario y Acuarianas, la buena suerte sigue contigo. Mucha iluminación poderosa para ti y fluye, fluye, fluye Acuario. No te detengas, sigue superior y aprovecha buenas energías y aprovecha buena abundancia. ¿Por qué? Porque se están abriendo caminos, se están abriendo puertas. ¿Qué te puedo decir? Si son puertas que estás abriendo en las negociaciones, se abren de par en par con una luz blanca. Si son caminos que vas a continuar demasiado anchos, demasiado de protección y con mucho equilibrio. Así de que los caminos están grandes para Acuario. Y qué barbaridad. Traes una creatividad y una capacidad enorme que estás tomando decisiones para hacer y para actuar. Pues, llévalos a cabo. No te quedes a la mitad, sino termina todo ese proceso que se está haciendo en tu mente. Toca, 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 toca todo lo que quieres de respuestas. Actúa y fluye única y exclusivamente para ti. Porque tú eres la fuerza, la energía y el poder. Todo está funcionando a tu favor y la fuerza dentro de ti, la luz, la energía, el triunfo, el éxito, la abundancia. Eres bueno, abundancia, abundancia, abundancia. ¿Qué te quiero decir con esta carta de la buena suerte? Pues, que decretes, pero actuando. En las transiciones que se están proyectando del universo, estás muy, pero muy iluminado, muy iluminada en estas transiciones de poder porque pura luz de productividad, wow, te llenan en pensamiento, en sentimientos, en palabras, en decisiones. Si lo estás haciendo adecuadamente, andas demasiado intuitiva, demasiado intuitivo, tu sexto sentido está bueno, súper abierto. Percepciones hermosas y maravillosas que no te vas a equivocar. Y el amor, bueno, pues las puertas están más que abiertas en el amor porque el amor está de lujo y dando un potencial al 100%. Veo por ahí amores nuevos y te vas a sentir realizado, realizada. Muchos acuarios tienen en mente viajes, viajes que vienen, viajes que van a procesar. Vienen también cambios para nuevas organizaciones y lo vas a saber llevar con mucha sabiduría. Muy buena relación con la familia y sobre todo un apoyo increíble. Camina, camina, camina porque todo te llega perfectamente bien. Para mis queridísimos Pisces, la sabiduría no se deja esperar con Pisces. Todo lo estás adquiriendo, lo estás llevando y toda energía está mágica, pero maravillosa. Fluye todo, todo fluye dentro de ti con esta sabiduría extraordinaria. Así de que debes de estar muy atenta, muy atento a todos los mensajes. Claro que sí. Fíjate nada más, Pisces, que tienes propuestas nuevas de trabajo y cambios económicos bastante favorables. Todo llega con mucha armonía, con mucha tranquilidad como tú eres. Y pues yo digo que te acompañes de gente demasiado positiva. No hagas caso, cierra los oídos a personas malintencionadas. Y yo digo que te juntes con gente que suma y no que resta. Escucha más a la gente positiva porque la generosidad del universo divino está puesta en ti y todo, si tú haces caso a las cosas positivas, te llega abundancia con mucha generosidad. Así de que ábrete con gente triunfadora, escucha gente exitosa, que al escucharla o al procesarla o al verla dices, eso me corresponde, es para mí y vas a fluir único, único. Todo está excelente con trabajo, dinero que crece, que crece, que fluye y las recomendaciones siempre son para ti. Todo, todas las personas hablan maravillas con esta generosidad y todo traes y atraes más trabajo, más dinero de abundancia y todo lo estás procesando en una perfección. No des pasos para atrás, piscis, sino todo lo contrario, procesa todo para que se te siga fluyendo estas energías de poder, ante todo de mucho poderío. Hazlo, procesalo porque sí estás en muy buen momento para realizar todo aquello que quieres. ¡Guau de bonito! Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.